de esta situación, dice, tenemos por supuesto relevo generacional y no es para menos, el día de hoy también ovaciona a otro gigante, al gigante de San Lázaro, a Gerardo Fernández Super Noroña, que ovaciona la calidad, el desempeño de su trabajo de la oratoria. Ayer, bueno, lo ovaciona Noroña, el presidente está viendo su desempeño diplomático y le aplaude y se siente gustoso de que haya relevo generacional. Mucho ojo, porque por mucho que digan que Andy, bueno, que es un buen elemento, que es hijo del presidente, dice, te quiero mucho hijo, pero también hay gigantes que están en el movimiento, uno de ellos es Gerardo Fernández Noroña, no lo pierda de vista. El presidente nuevamente le aplaude y le y se asombra, dice estar anonadado por el intelecto, por el acervo cultural que para sus simpatizantes no es desconocido, pero para la derecha sí, una faceta de la cual reconoce el presidente. Poco a poco, dice, tenemos el terreno asegurado, allanamos el camino y es Gerardo Fernández Noroña, uno de los ilustres pensantes de esta 4T. No es para menos, sin lugar a dudas, Noroña tiene bien merecido este reconocimiento, ya tenía el reconocimiento del pueblo y qué mejor que tenerlo también de líder de la 4T. Ahora, los que dicen que nos paga Noroña, que por cierto, ya ni lo he entrevistado, ya tiene rato que no lo he entrevisto, a ver, y me paga Noroña, ¿le habrá pagado al presidente para que le esté aplaudiendo? ¿El presidente quiere dinero? Recuerden que el presidente dice una cosa, todo lo que buscan su único Dios es el dinero de la derecha conservadora. Fíjense bien, no lo pierda de vista, el super Noroña está aquí y llegó para quedarse. Sorprendido, anonadado, Noroña, qué responsable, es que Noroña tiene una cualidad, entre otras, un poco conocida, es buen lector, está preparado. Entonces, eso por lo general se desconoce. Es que hay quienes son famosos, pero no leen. En cambio, Gerardo es buen lector, está preparado. Entonces, por eso, en un debate, tiene elementos, argumenta bien. Y luego, como está preparado, sabe sobre los límites que tenemos todos o cómo autolimitarnos y cómo ser amables y cómo tener argumentos fuertes, pero decirlo de manera elegante. O sea, muy bien. Tengo oportunidad de escuchar lo que el compañero presidente dijo y estoy cabronamente agradecido, de verdad. Yo lo quiero mucho, hombre, eso es público. Lo he dicho siempre, no ahora, porque habló reconociendo mis méritos, sino porque es un hombre excepcional. Lo he dicho permanentemente, que es un hombre, era lo que quería evitar las demás que entran ahí. Este, es un genio la política, lo he dicho, gigante. Lo he dicho en tribuna permanentemente. No lo digo acá con mis cuates. No, 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 no. O sea, más allá de cualquier diferencia que en cualquier movimiento de mujeres y hombres libres es legítimo que haya. O sea, no somos de pensamiento único, ni somos robots. Francisco Frausto y ya no lo llamó. Felicidades. Bueno, no voy a, no tiene sentido. Este, esto es muy elogioso hacia mi persona y yo se lo agradezco mucho porque saludos desde MN, que serán ese éxito, el Cocidio, el Tren Maya. O sea, a ver, ahí Penny Arcos quiere que le respondan sobre el Tren Maya. Mira, este, tú les decía yo, la palabra del componente presidente pues tiene mucho peso. Es un líder fuera de serie, está arriba del 70% de reconocimiento y ya se va en unos días. Quedan ya menos de 15 días. Cada vez son menos días y sigue teniendo, todo el mundo quiere estar en la mañanera porque ya se va a terminar esta etapa histórica de la mañanera encabezada por el compañero presidente López Obrador. Le tocará a partir del 2 de octubre a nuestra hoy todavía presidenta electa, pero a nada de ser presidenta constitucional. Chema, la dona inmóvil y que el barreda al vento, exacto, hombre. Entonces, pues quedan ya pocos días, pocos días. El siguiente fin de semana, dos semanas y se acabó su mandato. Y que haga en este momento estos reconocimientos, pues es muy valioso para mí. Lunarse Noroña Salud, porque él está organizando esa gira. Bueno, volviendo al tema, no, imagínense, como dice el compañero presidente, ando tirando aceite, no, 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 no. Muy, muy bellos comentarios. Porque mientras todavía hay quienes, que fue justo una de las cosas que reivindicó el compañero presidente, mientras todavía hay quienes no solo siguen con su infamia, vesta peluda, ignorante, y todas las majaderías que dicen, hay todavía hasta quien dice que no leo. No, bueno, pues si hay algo que no pueden decir es eso, bueno, pues lo dicen. Y entonces él justo reivindicó esa parte. Habló de méritos, digo, pero dentro de ellos yo quiero resaltar esto. Quién dice que Corral, Javier Corral, senador de la República, de nuestro movimiento, el grupo de Morena. Bueno, ahí está el presidente López Obrador señalando, no hay ninguna disputa con Noroña, porque también se habla del parte de la envidia. El presidente no es un hombre que odie, no es un hombre con celos políticos. Él ya es grande y lo sabe, que quedó para los anales de la historia. Pero con esto, el presidente básicamente le está dando un relevo a Gerardo Fernández Noroña, que a simple vista, si tienes el tacto político, te puedes dar cuenta que le dice a sus hermanos, a sus carnales, que bueno, algunos salieron una fichita, como el Monry y Marcelo Ebrard. No, les dice, a ver, a ver, a ver, ustedes ya están peleando por la grande. Noroña es un buen elemento y no hay que descartarlo. Mucho ojo con las señales del presidente, que maneja las pautas de manera puntual, que maneja los timings y los tiempos precisamente de una manera implacable. Hoy Gerardo Fernández Noroña es reconocido por su gallardía, por su aplomo, por su interesa y por su congruencia, que es lo más difícil que puede tener un político, porque fácil es llegar, lo difícil es mantenerse congruente y no ceder ante los cañonazos, que no son pocos, de los billetazos que pueden darte algunos integrantes de la delincuencia, como son los famosos prianistas. Hoy Gerardo Fernández Noroña dice, no brincan esas pulgas en mi petate. Un comentario muy recurrente que le hizo un servidor a Noroña en sus redes sociales. Responde, yo ya tengo pareja, no me estén a ching y jode con que me voy a quedar con Lili Telles. Como dicen las compañeras cuando quieren quitarse a alguien de encima, yo soy felizmente arrejuntado. Así es, que no me anden pegando a nadie, porque yo pinto mi raya. Racistas y clasistas no brincan en este petate. ¡Ay, cae dolor! ¡Ay, ay, ay! Muy bellaco, pero nada de racistas y clasistas. Bueno, ese es el humor de Gerardo Fernández Noroña. Claro que está feliz, y cómo no, pues si tienes la aprobación, el visto bueno de nada más y nada menos que del líder de la 4T, de la cuarta transformación. Amigos, amigas, en ese sentido también el día de hoy tuvo una entrevista con este chayotero que buscó increparlo, como todos ustedes saben, Pepe Cárdenas, un asiduo violentador de la 4T, fue corregido por nada más y nada menos que el Super Noroña. Vean ustedes, increíble el poco nivel de debate que tiene Pepe Cárdenas, de Radio Fórmula, espacio donde también labora Ciro Gómez Leiva. Le pregunta sobre Genaro García Luna. Noroña responde con aplomo, con entereza, con serenidad, con calma. Tiene, tiene todas las de ganar. Un saludo a todos nuestros paisanos, por supuesto, que están llegando y que este video también es dedicado para todos ustedes. Gerardo Fernández Noroña, colaborador, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores. Por cierto, le damos la bienvenida. Gerardo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy buenas noches, siempre bien recibido. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches a tu auditorio. Gracias. Dígate, si no te querré que iba a hacer mi videocharla ahorita y la suspendí para hacer mi colaboración. Bueno, pues, ¿cómo no te voy a querer, querido Gerardo? Venga, Gerardo, todo el mundo que nos ve por ahí nos pregunta, cree que sabemos todo, se equivocan, pero bueno, todo el mundo nos pregunta, oye, ¿y qué va a pasar con el gobierno de Claudia Sheinbaum? ¿Qué podemos esperar del gobierno de Claudia Sheinbaum? La gente dice, va a estar igual, va a estar peor, es un títere de López Obrador, no, va a tener su propio estilo, no, primero los pobres, no, gobernador para todos. ¿Cómo lo estás viendo? Yo creo que va a ser un extraordinario gobierno. Bueno, nuestra presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, es una mujer muy preparada, humanista, comprometida, tiene la experiencia del gobierno de la Ciudad de México, hizo una campaña en ascenso permanente, primero durante la coordinación de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, luego la pre-campaña, luego la campaña, yo la vi en un crecimiento permanente. Hoy está en su mejor momento, yo creo que va a ser una muy grata sorpresa para quienes la subestiman, por supuesto que es una continuidad, ella lo ha dicho con sus palabras, el segundo piso de la Cuarta Transformación, va a seguir con los principios, no mentir, no robar, no traicionar, primero por el bien de México, primero los pobres, y le seguirá yendo muy bien a todo mundo, a la iniciativa privada, dirán lo que quieran, pero le ha ido muy bien económicamente con el compañero presidente López Obrador, y le va a ir muy muy bien con el gobierno de nuestra presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo. La iniciativa privada y los adversarios de la Cuarta Transformación acusan al presidente de estar, de haber todo este gobierno, haber polarizado la sociedad. Hoy desde el gobierno se acusa a los intereses creados con los cuales combatió Andrés Manuel López Obrador de ser los polarizadores de la sociedad. Bueno, 70% respalda al compañero presidente, pues yo no veo la polarización. En cualquier sociedad democrática hay una parte que no comparte las políticas públicas, el gobierno en turno, y aquí es de verdad una minoría, lo digo con respeto, como minoría debe ser escuchada, eso no quiere decir que vamos a hacer lo que la minoría decida, respetar sus derechos, trabajar para todas las personas por igual, eso ha hecho el compañero presidente. No les ha gustado a muchos que es claridoso, que ha hecho de la mañanera una genialidad de comunicación con la cual puede defenderse, no tiene que pedir derecho a réplica a nadie, en su propio espacio responde a intrigas, a calumnias, a denuestros, a campañas de odio, francamente, de racismo, de clasismo, y yo creo que el gobierno de nuestra presidenta electa, Claudia C. Mampardo, pues va a ser, pues ya no van a poder decir que está polarizando nadie, y es una compañera muy incluyente, muy de formas cordiales. ¿Pero por qué te hemos de creer, Gerardo, si estamos viendo que muchos de los funcionarios que van a ingresar al gabinete de Claudia Sheinbaum a partir del 1 de octubre, se los puso López Obrador, se los dejó López Obrador? Bueno, intrigante, aquí tenemos a Pepe Cárdenas, sin lugar a dudas Noroña le pone un estate quieto, quieren culpar al presidente de todo, pero vean ustedes, aquí Epic Menibarra comparte una coordinadora de los senadores del PAN que dice el pito de Paco, ¿cómo? Pues si habla como pato, hace como pato, tiene pito de Paco. Bueno, entonces, es más que obvio. La derecha conservadora, asustada, completamente apendejada, así los trae el presidente. Véalos, no es cosa menor que estén a ching y jode, y no solo eso, exhibiendo su ignorancia, su demencia y, por supuesto, su clasismo. Escuchemos. Volvemos a aquello de que es pato. Si parece pato, si tiene plumas blancas, pito de Paco, de Paco, y además, y además, dice Cuac. Volvemos. Si tiene plumas, si tiene pito, pues, ¿cómo que si tiene pito? Un pato con pito. Un pato con pito. Esta derecha está obnubilada, completamente fuera de sí, y pues, también con mucha hambre. La señora sí se ve que tiene apetito. Dicen en mi pueblo, pues la que piensa mal, hambre tiene, ya les decía también su ideólogo de la derecha, golosa, eres golosa y bien glotona, así es, así también está la propia Lili Tellez. Bueno, anda imaginando alguna de sus felonías, no sabemos cómo la derecha conservadora sigue con estas mismas jaladas, el arranque de ira es más que obvio.